El procedimiento policial tuvo lugar en San Jerónimo de San Pedro en Pérez Celedón. Ahí se realizó un trabajo conjunto entre la Fuerza Pública de nuestra zona y los funcionarios del SINAC. En ese lugar se encontraron 204 plantas de marihuana que iban desde los 15 centímetros hasta los 2 metros 20 de altura. Un trabajo importante que dejó resultados positivos por parte de las autoridades en la lucha contra este negocio ilícito.